Hola, hoy estamos hablando de qué dicen las investigaciones sobre colesterol y cómo está afectando la salud cardiovascular. El primer estudio que estamos mirando, el estudio Hunt, que fue alrededor de 60.000 personas en Noruega, que está mirando el efecto de colesterol que tiene en afectando su salud cardiovascular o más importante que se muere. Que si la cantidad de colesterol afecta la cantidad de personas que mueren. Ellos se tomaron las personas que tienen menos de 200, una medición total de colesterol, menos de 200 como el punto cero. Esa línea negra que es el riesgo punto cero. Entonces, el riesgo aumenta cuando se mira la flecha roja que se sube a la izquierda. Y cuando se mira las dos líneas, hombres son azul y mujeres son el rojo. Cuando aumenta la cantidad de colesterol presente, muere menos. Eso es lo que está mirando ese estudio grandísimo, que está bien hecho, mirando qué afecta los riesgos de morirse cuando su colesterol está aumentado arriba. Menos riesgos. Y el segundo estudio que estamos mirando, el estudio de Framingham, que está mirando personas de 50 a 60 años de edad. Un buen grupo para estudiar. Y mirando qué efecto tiene LDL y HDL, mirando el efecto en la salud cardiovascular. Mirando el gráfico, ¿qué estamos mirando? Primero, ese barra verde a rojo es el cantidad de riesgo aumentado. Rojo, muy alto, aumentado el riesgo unos 10 veces. Esas personas están seguidas por unos 4 años para ver qué es el riesgo de tener un episodio o problema cardiovascular. Y lo que podemos ver, aquí esa flecha negra a la derecha es disminuyendo el HDL, el colesterol bueno. Entonces, cuando se aumenta arriba, aquí HDL 25, 45, 85, aquí abajo. Y cuando está mirando el aumento de colesterol malo, LDL, ¿qué aumenta? A la izquierda, 100, 160, 120. Entonces, en esa zona verde, está muy bajo el riesgo porque lo que estamos midiendo es el radio. El radio lo que afecta más es la cantidad de riesgo que uno tiene porque eso es más ligado con síndrome de resistencia de insulina. Y eso que vamos a hablar en el video que viene. Midiendo, cuando tiene sus números de colesterol, eso va a ser el formato que lo entrega. El colesterol total, los triglicéridos, HDL, LDL, a veces viene VLDL. En el radio lo que estamos midiendo, el LDL sobre HDL. Menos de 5, muy bien. Aplicando eso al gráfico último, podemos ver aquí arriba, LDL de 220. Cuando está sobre el HDL de 25, tiene un número 8.8, que es mayor de 5. Ha aumentado su riesgo. Cuando tiene el LDL y el HDL aquí en esa zona, 2.6, bastante mejor. Entonces, cuando solo mirando LDL como un número solo, no tiene el valor de predicar problemas cardiovasculares. Tiene mira al radio de LDL y HDL. Gracias.